¡Qué onda gente de YouTube! Aquí estamos en un nuevo video más para este canal. Yo soy Samuel y pues aquí estamos con la Demon y con Regina, con el Brian y con el Poyón y con el Moco. ¿Con la facha de fachas, Demon? Con la facha de fachas, mira, yo sí lo tengo. A la bestia. ¡Oh! Bien fresco. Aplaude tu atuendo feo que traes. A la bestia. Mira, te van a hacer ejercicio porque él sí anda facha. A la bestia. Sí, cámara, güey, apúrale y córrele. ¿El Poyón? ¿Le va a dar un bon ice? Sí, dejan su me gusta. Y pues en este video vamos a jugar Free Fire a las 3 de la mañana. No a las 3.33 justamente, pero vamos a pasar por esas horas. De hecho ahorita pues ya es un poco tarde, ya son como las 2.50 más o menos. Primero va a ser una partida clasificatoria. Después un PvP para despertar nomás y empezar a gritar. López Dóriga, me la pego. Hace rato se empezaron a escuchar unos ruidos así como que movían sillas. Como que tocaban la puerta de acá. Que pues ya vamos a jugar la partida clasificatoria y después es PvP. Y pues ya, vamos con el video. 2.59 de 1. Ah, no manches, ya es bien tarde. Y tengo que meter en aquí, güey. Es una pinche zona azul. Demon, saca los PvP tóxicos, demon. No hay PvP tóxico, yo no soy tóxica, soy cero intóxica. A la bestia. No, sí caíste, es donde viene toda la... Dile, güey, al chile, no ponga nada, güey. Duérmete otro rato. ¿Qué pedo? Ya se escuchó un ruido, ¿neta? Ahí está. Ay, güey. Morí. Madre de chile. Madre de chile. Madre de chile, otra gente. Mátala. ¿Dónde? Atrás de tú. Se va a tirar, se va a tirar de seguro. No, ese se tiró, ese se tiró. Acá está. Acá está. A ver, mata al demon, a ver si puedes, demon. Me va a matar él a mí. Demon, casi lo tiro, demon. Vengan a matarlo. Hey, ratona me lo robaste, rata. Una hora después. Atropellalo. Atropellalo, Regina, ahí está. Oh, Regina, te mamaste, Regina. Se mamíuse, Regina. Diver. Me gustan del mal. ¿En el mal? Cerradito aquí. Es más rápido que el mal. ¿Quién? ¿Quién en el mal? 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 Ah, que ha dicho reguete, Regina. Pero si yo fuera maricón, ¿no andaría con ese palo? ¿Usted es el maricón? ¿Yo qué? Bueno, va. Tiro. Ya le agarraron el carro a Zapli. Adiós. No. ¡Zapli, no te mueres, Zapli! No se rana. ¿Dónde me estaban disparando? De la garita. ¡Oh, sí! No, hombre, Demon, hay un chorro. Hay gente aquí, Demon. Sí, Demon, hay un chorro de gente aquí, Demon. Se salió el palo. Demon. Cállate. Déjame, Zapli, no me dejes concentrarme. Demon, pásame apoyón, Demon. Vámonos para arriba. Póso el escudo. No hay zona aquí, vámonos para arriba. Ay, güey, gente atrás de aquí. Bueno, de nosotros. ¿Agua, Demon? Sí, Demon, vente. Aquí está uno. Rápido, mate. ¡Demon, mate, mate! Está bien tocado. ¿Dónde está aquí? ¡Cállate, mate! ¡Cállate, mate! Sí, me va a Catrín. Sí, lo dejé bien tocado. ¿Dónde? ¡Ahí vemos! ¡Denle, putito! ¡Atrás de ti! Le arremeté la pared. Rússi entre todos. ¡Denle, déjame! Buena, buena. Me dejó casi encuerada a mí. ¡Ay! ¡Como siempre! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No! ¡Tenía la versus doble! ¡Apa! ¡No! ¡De la pinche garita, yo creo! ¡Tienes que venir, Saúl! ¡Revive, Regina! ¡A mí no me revivas! ¡Regina, si me matan, Regina! ¡Tienes que venir, tienes que venir! ¡Regina, si me matan, Regina! ¡Pero ponen inhaladores! ¡No, Saúl, le van a quitar las paredes! ¡No, te rego unas dobles! ¡Ya nos van a rematar, gracias! ¡Sí, se ponen! ¡Pare, pare, pare! ¡No! ¡Tiene la versus doble! ¡Ah, sí, sí! ¡Saúl, revíbeme en la casita! ¡Si no tiene nada que poner! ¡No ponga nada, güey! ¡Sí, ahí está! ¡Es la única de esta que tiene zona! ¡Cuándole, Saúl! ¿Yo cuándo he estado así, diciéndote que me revivas? Pues sí, pero entre más, más para ganar. Es la... ¡Ay, no, ya se murió! ¡Nomás que te van a descansar! ¡Dejaron! ¡Volves más! ¡Híralo, ahí está! ¡Aleza, güey! ¡Aleza, güey! ¡Aleza, perro! ¡No! ¡No, no, no ponía pared! ¡Pinche sapli, amor! ¡Pone emotiza, perro! ¡Pone va! Regina le dice salchicha, sapli. Bueno, se hablan como... ¡Andale, güey! ¡Nomás queda uno! ¡Ay, la vencia! ¡El sapli es que la ganas! Es más, si la ganas, voy a hacer un TikTok bailando... Bailando una canción, una canción que el sapli me diga. La que... La de la mona de pelo azul. La que tú... ¡Ah, no! ¡Ese pinche vieja me cae en gorda! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Uy! ¿Se escuchaste? Andan caminando en el techo. ¡Sí, sí, sí! ¡Pérate! Demon. ¿Qué se hizo? Andan caminando en el techo. Demon. Si está ahí el demon, el vato... Ah, güey. La zona... Antes apareció un puntito blanco ahí. Y te decía, ¿dónde iba a quedar la siguiente zona? Esa le también. Tengo arpa de infinito. ¡Ah, Simona, pa! ¡Ay, güey! ¡Tiró una granada! ¡Ah, Simona, pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, bichota! ¡Güeyra! Se puso las bichas. Ya no se la va a poder poner el saple. Ya no se la va a poder poner. ¡Sí, se la va a poder poner! ¡Sí, se la va a poder poner! ¡Puta madre! ¡No, bajó el chorro en la zona! ¡Ya vale! ¡No manches! ¡Vale! ¡No! ¡Ah, la maté! ¡Uh! ¡Emotís, emotísima! ¡El es Kairi te las que va a curar! Sí, me estaba curando. ¿Pvp? Es un pacho. Demon, pregunta seria. Pregunta seria. Si ganamos nosotros este pvp, mañana te ponemos a hacer tiktok de lo que nosotros queramos. ¡Ay, no hombre! ¡Oh, le di un pinche hechazote! ¡Ay, perro! ¡Regina! ¡Está bien tocado, Regina! ¡Si no lo matas, Regina! ¡No hombre, Regina! ¡Ella le metió un hechazo de 104! ¡Yo le metí uno de 79 y lo... ¡Ya mira, mami! ¿Por qué? ¡Está encerrado! Si vas a llorar, llora, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, pinche huerquito! ¡Pregúenme para dos! Muerte. ¡No! ¡Mami, es posible, mami! ¡Que este animal te gane! ¡Ay, cantan canciones de tiktok según! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Esta repiola, bacana, bacanísima! ¡No, me la puse! ¡Andale, ándale para el piso para que se vaya! ¡Uy, Regina, no puede ser! ¡No me bajaste! ¡Emotiza! ¡Mami, le bajé! ¡Tenía a todos los... ¡Regina también se curó con mis pinches de estos, Regina! ¡No más eran dos! ¡Uuuuh! ¡A dónde? ¡Ya eran cuatro más! ¡Skyler que trae todo el día! ¡Skyler pone como 50.533 paredes y no estoy exagerando nada! No tengo la traída. Ah, qué perros. No, Safly, no me mates. Safly. ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Demón, no vayas a entrar. ¿Cómo así, Demón? Ya me destruyó todo el casco, mami. ¿Dónde está? Demón, déjale, perro en la cara. Ay, no, ya. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le va a alcanzar para una MP40? ¿A poco trae MP40, mami? Abuelito. Una. Ay, pinche animaste. Me descansó para una MP y una de rojiza, pa. Ay, luego, luego me tiran las de esas con sus mugrosos. Cae el mento. Para una MP y para una roja. ¡No, no, 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 Javier, curate! ¿Qué? ¿Qué onda? Mira a tu madre, pensé que estabas enfrente. ¡Duremo, qué onda! Eres un grandísimo... Voy a contar un secreto de Safly's. Más porque me cae gordo y pobre de ti que lo vayas a quitar. A ver, ¿cuál le doy? Voy a contar un secreto de... Pues no hay secreto. El primero que me diga dónde perdí a Safly's le doy un pvp. ¡Ama, ven! ¿Pvp gratis, démon? Me estoy muriendo. Un pvp gratis yo pongo en la sala. ¡Ay, güey! ¿A poco así, démon? ¿A huevo? Así de fresca sos. Estoy bien fresca. No te vayas. ¡Oh, la démon fresca! ¿Qué sé, démon? Te pones de modo fresca. Ya me reventé la cara. Dime que le hiciste algo. No, pero me reventé la cara. ¡Rapona! ¡Ay, mami! Qué bueno que la mataste porque me rebotó la pinche granada y ya me iba a matar. Demón, váyanse arrepintiendo, Demón. Váyanse arrepintiendo de haber nacido. ¿De qué nos podemos arrepentir nosotros? De haber nacido. Si no hubiera nacido, Demón, no hubieras nacido. Así que... Ah, uuuh, la niñeta. Sin comentario, sin comentario, sin comentar. Sin comentar. Váyanse arrepintiendo. Ya no debe de estar aquí, mami. No. Regina, no tenés argumento bueno. Está morido. Mejor mira. Cállate. ¡Démonos! ¡Pérate, espérate! ¡Vá por ti! ¡Démonos! ¡Démonos! ¡Ay, qué babosa! ¡Uy, trafachero! ¿Cómo me dejan tanta vida, ratas? Mami, no podemos dejarnos que nos dejen ser... ¡Ratona! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Hola, ratas, gracias! ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo tienes tanta vida? Ya se empezaron a escuchar los gatos. Sí, ya se empezaron a escuchar los gatos. De hecho, ahorita te iba a decir nada más que estaba aquí jugando. ¿Por qué salen los gatos? Ven, ven. O sea... ¡Démonos, mamori! Tiene algo que ver con eso. ¡Ay, ya, Regina! ¿Qué? ¡Démonos! ¡Démonos, mamori! ¡Namori! 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 ¡No, Sampley, no me mates! ¡No mates, mamori! ¡Ay, sí! ¡Me mataste, pinche animal! ¡Qué lindo! ¡No puede ser! ¿Por qué me quedé parada? ¡Démonos, le bajaste! ¡Ay, wey! ¡No, mami! ¡No le bajé nada! ¡¿Por qué te disparaste? ¡Cero vida! ¡Cero vida le bajé, mami! ¡No! ¡Eh! ¡Cero vida le había bajado a ese animal! ¡Y lo dejaste con toda la vida! ¡Un piso! ¡Vamos a rapear, Sergio! ¡Vamos a rapear! ¡Vamos a rapear aquí ahorita mismo! ¡Yo vengo improvisando! ¡A ti no te mueve ni un sismo! ¡López Dóriga! ¡Me la pela! ¡Pinche animal! ¡Me pusiste la... ¡Pero por bien poquita vida! ¡Como por 10 años! ¡Llegó Lupe, la que te escucha! ¡No sabe esta! ¡Es que después él me va a meter! ¡Déjense de like para que yo y Demon nos hagamos un canal de rap! ¡Ah, sí! ¡Demon, matalo! ¡Muchichos, tenemos pensados hacernos un canal de música! ¡Pare, no me pare! ¡Aca no vamos a lanzar a artistas! ¿A qué sigue Demon? Artistas talla Bad Bunny ¡Tire, tire! ¡Ratona! ¡Órale, ratasquerosas! ¡Ira Demon! ¡Te lo juro Demon! ¡Si me hubiera recargado, lo hubiera matado! ¡Demon! ¡Ma! ¡Cuidame! ¡Demon deja puro 7-0! ¿A qué sigue Demon? ¡Ay, wey! ¡Mátalo, Shady! ¡Pinche peludo! ¡Mátalo Demon! ¡Anda, me muero! ¡Va! ¡Deja de tirarme así, métalo! ¡Para que te bajas Demon! ¡Pinche pendejo! ¡Para que me dices que me baje a resinar! ¡No, ratonas! ¡Anda! ¡Morido! ¡Es que Demon! ¡Es que Demon! ¡Así como la está dejando presionada Demon no va a poder Demon! ¡Ah! ¡Bien fresca Demon! ¡Me deja de tirarme porque después te van a derventar a ti misma! ¡Ay, pinche pendejo! ¡Con esta sí voy a poder! ¡Ninguna granada te cayó a ti! ¡Más me cayeron a mí! ¡No, ratonas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te tiró la Georgina? ¡Es que Demon! ¡Es que Demon! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Si no tienes nada que poner! ¡No pongas nada! Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. ¡Anda jugando bien, pa! ¡Si no tienes nada que poner, no pongas nada! ¡Anda jugando bien, pa! ¡Así que! ¡Si no tienes nada que poner! ¡Nada! ¡Licencia para decir memes de lo que yo quiera! ¡Déjalo escribirme, máquina de escribir, invisible! ¡Licencia para callar ratos! ¡No! ¡No! ¡Licencia para callar ratos! Porque siempre me dices que lo mate mami si estás viendo que soy una rata asquerosa. Es que demon, siempre te usa a ti carnada demon No utilizas mami No, es que ese, es que después yo no lo puedo matar Ma, ayúdame Ma, mártalo Le vas a mucha vida Ay, no, ya No puedo, mátenme ya Más rápido Tyrone Mira, mira, ahí va, mira, mira, mira Mira, ahí van los dos como unos gusanos Ahí pegados Que nada más lo que tú dices Van a decir uno Mira, dicen yo para caer a ratón La verdad no Está en una casita Vení Aquí está la mano, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Morido Ay, que rápido te mató la nena Ratona No lo había matado Te mató la nena Pero dice morido Ay, ya está casi muerto Y pues hasta aquí el final del video Si te gustó te invito a que dejes tu me gusta Que te suscribas Demone Dígame, síganme ¿Siempre ha estado eso ahí? ¿Qué? ¿Eso? No manches Hasta ahorita que estoy voy yendo para allá se ve ¿El muñeco? ¿El muñeco? ¿El muñeco? Mira, está ahí ¿Qué es cierto? Ahí está el muñeco ¡Ay, güey!